Hola Acuario, bienvenida a Guía Angelical yo soy Mati y estoy muy contenta de tenerte aquí de nuevo quiero agradecer a todas las personas del signo de Acuario que se siguen suscribiendo al canal y darles a todos la bienvenida también quiero agradecer todos los comentarios tan bonitos que me están dejando y los likes y eso la verdad es que me anima mucho a continuar así es que hoy tengo aquí tu tirada Acuario para la segunda semana de junio si no conectas con ella mira por favor el vídeo de tu signo ascendente que seguramente hará un mejor match contigo empecemos quiero contarte que esta semana tiene para ti Acuario grandes noticias sobre todo desde el punto de vista profesional de tu trabajo, de tu carrera así es que sobre esto digamos se va a centrar un poco esta semana estos cambios en tu trabajo que ya te digo que van a ser altamente favorables para ti pero siempre tiene que haber un pero como ya sabemos que las cuestiones de trabajo o más bien los cambios ya sabemos que los cambios pues generalmente nos pueden causar un poco de conflicto emocional y lo que vamos a hacer ahora es revisar donde podemos tener estos conflictos emocionales para estar, tenerlos previstos y actuar de mejor manera pero ya te digo que tienes una semana fantástica y esto ya me lo está demostrando con dos cartas la primera es esta de aquí que tú vas a comenzar tu semana realmente sintiéndote muy tranquilo vas a tener una paz una sensación de estabilidad y cuando se empiecen a dar todas estas cosas todos estos cambios que te digo estas oportunidades nuevas que se van a presentar en tu vida en el plano profesional lo que va a hacer de ti es que te vas a sentir muy fuerte vas a sentir y esto es fenomenal para tu semana te vas a sentir que tú tienes el poder el poder de decisión que todo está en tus manos que lo que quieras lograr tú lo vas a conseguir y la verdad es que esta es la mejor forma de conseguir los objetivos que uno tiene o que se propone en la vida es sentirte que tú tienes el poder y la fuerza para conseguir lo que tú te propongas así es que estos cambios van a empezar si provenientes como te digo de tu mundo laboral de tu trabajo y vamos a ver que se te van a presentar pues nuevas oportunidades nuevas oportunidades no solamente desde el punto de vista profesional sino que remuneración también acorde con estas nuevas proyectos estas nuevas oportunidades que se te presentan esto se va a presentar digamos de un momento a otro y sería importante que tú vayas meditando de una vez ¿qué pasaría si a mí me ofrecen una buena oportunidad acompañada lógicamente de una retribución en relación a los cambios ¿no? ¿por qué? porque esto se va a presentar rápido y tienes que coger rápidamente el tren de la oportunidad ¿vale? entonces esta oportunidad es muy posible que se te presente gracias a relaciones que tú tienes que van a decir oye yo te puedo ayudar en esto oye que conozco una empresa que necesitan justamente una persona de tu perfil ¿sí? va a ser una cosa por el estilo que va a venir alguien y te va a echar como se dice un cable te va a ayudar a conseguir estas nuevas oportunidades que se te presentan ¿sí? estos cambios ¿sí? puede ser que te hagan alejarte de tus amistades es muy posible lógicamente si cambias de trabajo pues que te alejes de compañeros de trabajo o que tengas que dirigirte a otro punto de la ciudad o fuera de la ciudad a realizar tu trabajo y ahí es donde van a empezar un poquito las complicaciones en cuanto a tu familia todos te van a apoyar van a encontrar que es sumamente justo que te mereces esa gran oportunidad ¿sí? y tu familia ya te digo te va a apoyar en eso tus amigos es como que te van a echar de menos pero tú vas a estar realmente feliz contento y vas a decidir con inteligencia ¿sí? no te vas a dejar llevar por una cuestión emotiva ¡uh! ya no voy a ver a mis compañeros ya no voy a ver a mis amigos ¿qué pasará? no tú vas a actuar con la cabeza un poquito más fría y vas a decir bueno esto es lo que me conviene y esto es lo que voy a hacer en este momento es la mejor decisión que puedo tomar cosa que entonces digamos problemas emocionales no vas a tener emocionalmente vas a estar feliz vas a estar complacido vas a sentirte que estás recibiendo todos los frutos del esfuerzo que vienes realizando vas a estar ya te digo cosechando todo lo que tú sembraste en estos años ¿sí? entonces realmente vas a estar ahí a la espera de que todo empiece a darse y tú vas a estar contento donde vamos a tener un poquitín de problema va a ser con la pareja entonces más que nada me muestra el tema de de los acuarios que tienen pareja una pareja lógicamente estable que pueden ser estar casados o que pueden ser simplemente una pareja que viven juntos o que simplemente son novios pero son una pareja estable ahí es donde va a haber que tomar decisiones ahí es donde tú vas a sentirte que tu pareja te tiene obligadamente que apoyar que tu pareja es tu pareja y si tú tienes que ir a la China pues tu pareja tiene que ir contigo y claro esto no es así tu pareja y tú tenéis que tomar la decisión juntos porque parece ser que este cambio de trabajo pues puede afectar vuestra vida de pareja y ahí es donde hay que tomar decisiones juntos y ahí es donde tenéis que hablar y no te puedes cerrar y no escuchar digamos el punto de vista de tu pareja ¿no? entonces lo que te dice el tarot es tenéis que decidir día 2 tanto para lo bueno como para lo malo como quien dice porque habrá puntos a favor y puntos en contra parece ser que tú verás todos los puntos a favor porque todo este cambio te favorece muchísimo y ya lo vemos en las cartas que te favorece pero mogollón pero parece ser que para tu pareja no es lo mismo ¿sí? porque a lo mejor hay que mudarse a lo mejor ella por o sea tu pareja ¿no? no me refiero que sea una mujer y tú un hombre podéis ser acuario tanto hombre como mujer ¿no? pues tu pareja va a tener que hacer tantos cambios que no necesariamente va a sentirse que tiene que hacer todos estos cambios por ti ¿no? entonces el tarot lo que te dice es no te cierres no obligues porque vas a lograr justamente lo contrario el tarot lo que te dice es habla explica inteligentemente los pros los contras y que esos pros y esos contras no sean solamente para ti sino que sean para el bien de la pareja entonces de esa forma tu pareja podrá tomar su decisión mucho mejor ya te voy anunciando que lo bueno es que llegaréis a muy buen entendimiento con la pareja sea no importa lo que decidáis ¿sí? sea que decidís pues digamos seguir juntos en esta en estas nuevas oportunidades que se te presentan a ti o sea que decidís que no mira tómalas tú y ya veremos luego lo que hacemos como pareja o no mira simplemente no te acompaño en esto sigue tú adelante cualquiera fuera la decisión que toméis ¿sí? tú acuario vas a estar feliz con esta decisión que se ha tomado a nivel pareja o sea yo tengo aquí la carta del sol que ya te está dando una felicidad y un entendimiento con esa persona que hoy por hoy es tu pareja en el caso de que no tengas pareja este no va a ser un mes digamos muy propicio para encontrar pareja lo que sí va a ser propicio es un mes a lo mejor para pues coqueteos salir con alguien conocer a alguna persona pero digamos no en el plan de formar pareja o por lo menos no esta semana ¿sí? para ti esta semana va a ser todo un renacimiento va a cambiar mucho tu vida tu perspectiva de cómo has venido viviendo las cosas y tú vas a tomar este reto y te vas a sentir muy feliz de estarlo haciendo que sepas que este trabajo bueno estas son las cartas que me saltaron cuando cuando puse tu tirada que sepas que este trabajo parece ser que el ambiente de trabajo donde vas a empezar a trabajar o donde te vas a cambiar es bastante bueno parece ser también que te va a costar un poco este cambio como todos los cambios no te asustes siempre los cambios pues nos cuestan un poquito más pero a ti te va a costar bastante trabajo pero al final te va a salir todo muy bien o sea es que ponle mucho esfuerzo ponle mucho empeño porque te va a ir excelente el tarot te aconseja no dejes pasar esta oportunidad no la dejes pasar por favor porque va a ser todo un cambio y este cambio viene ya va a ser todo un cambio para ti en tu vida en todos los niveles si entonces yo de verdad espero acuario que esta visión de la semana te ayude mucho a tomar tus decisiones y tomarlas de forma calmada tomarla en pareja si es que la tienes y que ya sabes que cuentas también con el apoyo de tu familia así es que si te ha gustado este vídeo dame tu like comparte este vídeo con tus amigos no te olvides de suscribirte a mi canal para seguir recibiendo los vídeos de cómo te va a ir en el resto del mes de junio y nada más nos vemos muy pronto y nada más